Siempre os hablo mucho de mis vacas y temas relacionados con mis vacas, pero hoy os voy a hablar sobre el hat-trick famoso que tenemos y que mis compañeros de grabación conocen tras varios meses grabando. Mira, ahora que está más o menos bien, aquí recurso de la teta. Entre la teta esta de delante, que está brillante, de ubre, ninguna de las dos tiene la ubre para parir. Lo único que esta vaca, el problema que tiene es que las tetas de atrás... Y vosotros os preguntaréis qué es el famoso hat-trick, pues son vagina, tetas y culo. Puede sonar un poco raro, pero estamos en una granja de vacas reproductoras y es muy importante estos tres temas. Siempre a las cámaras les hacemos grabar y ya se ha hecho el famoso hat-trick, porque siempre decimos, pues graba la vagina de esta vaca cuando hablamos cuando está próxima a parir. Las tetas, muy importante en el parto, en la lactación. Y después, pues el culo, pues siempre, cuando decimos, pues te hemos revisado los terneros recién nacidos o los terneros, miramos el culo para ver si tienen diarrea. Entonces, pues ya se ha quedado ese hat-trick de tetas, culo y vagina. Os lo quería comentar porque, pues bueno, el momento de grabación, pues también es un momento divertido, ¿no? Y después de tantos meses ya grabando, pues coges una confianza, tanto con la redactora como con el cámara. Y al principio, pues nos lo tomábamos un poco a risa, ¿no? Porque siempre decíamos, graba la vagina de esa vaca o graba el culo de ese ternero. Y pues a veces siempre decían ellos, pues es que siempre grabábamos tetas, culos y vaginas. Igual, en otro tipo de granja, pues se grabaría otra cosa. Por ejemplo, en un cebadero, pues no se grabaría este hat-trick, porque lo importante, pues es el desarrollo, el engrasamiento. Así que en todos los días de grabación el hat-trick sale y es un hat-trick, pues muy sensual.